¿Qué es la Federación de Vecinales? La que les espera a la nueva Federación, pero contando con el apoyo de todas las comisiones vecinales, esperemos de que sea lo mejor y lo más llevadera posible. Hay una sola cosa que la futura Federación de Vecinales tiene que contemplar. En uno de los artículos dice de la ordenanza que la Federación se crea con el más amplio espíritu de colaboración y sin discriminar a ninguna vecinal. Eso es algo que ustedes van a tener que tener muy en cuenta en los tiempos que vivimos, no solamente acá en la ciudad, se los puede palpar a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional si se quiere. O sea de que a ustedes les espera un muy largo camino. Un largo camino, ¿no es cierto?, aparte muy duro de seguir. Porque cuando la gente quiere seguir el camino recto, que es el que lleva a ser una persona síntegra, se van a encontrar con muy muchas dificultades. Entonces, esperemos de que ustedes lo sepan sortear, ¿no es cierto?, y siempre van a contar con el apoyo de todos los vecinos y de todos los vecinalistas. Porque el que uno no esté en una comisión, no quiere decir de que deja de ser vecinalista. El vecinalismo es algo que uno lleva dentro y lo lleva para siempre, porque ustedes se van a encontrar con que hay gente de mucha edad que siempre ha sido vecinalista y siempre va a seguir siendo. Espero de que cuando la próxima federación termine tengan, no a alguien que agradecerle, sino a todos. Yo en mi caso también a todas las vecinales, porque todas las vecinales nos han apoyado de una manera o de otra. Y ese mismo compromiso que hubo con las anteriores comisiones de federación, espero que sigan brindándosela a ustedes. Que tengan el mayor de los éxitos, ¿no es cierto?, y nunca olviden de que ustedes están acá porque las vecinales así lo decidieron. Ustedes se deben a las vecinales y las vecinales se deben a la federación. Muchísima fuerte, muchísimo éxito y que ustedes logren lo que nosotros tratamos y que no hemos podido. Mucha suerte y hasta siempre. Siempre. Gracias.